Amasado en triplata, de serenatas y de pandanios Apliado entre los ones y de bandaniones, nació este tanto Nació por verme sufrir, en este horrible vivir, donde agoniza mi suerte Hoy que lo escucho al sonido, hoy que lo salgo a bailar, siento más herida la muerte Y es por eso que esta noche, siento el reproche del corazón La abandoné y no sabía, de que la estaba queriendo Y desde que ella se fue, siento truncada mi fe que va muriendo, muriendo Y hoy que la vengo a buscar, ya no la puedo encontrar a donde iré sin su amor Al camino de los violines, los bailarines, van suspirando Cada caso con su pareja, las penas viejas, van retornando Y yo también que en mi mal, sufro la angustia fatal, de no tenerla en mis brazos Hoy la quisiera buscar, para poderla besar, y darle mi alma a un pedazo La abandoné y no sabía, de que la estaba queriendo Y desde que ella se fue, siento truncada mi fe que va muriendo, muriendo La abandoné y no sabía, de que el corazón me engañó Y hoy que la vengo a buscar, ya no la puedo encontrar a donde iré sin su amor